¿Llegaron a un acuerdo con la defensa que ahora va a ser evaluado por los jueces a 7 años y medio? Sí, a 7 años y medio de prisión efectiva por el monto de la pena obviamente. Llegamos a ese acuerdo principalmente por voluntad de la víctima y recomendación también de su psicóloga. Entendemos que podíamos pedir más y tal vez sacar más en un debate abierto respecto de las condiciones de pena, pero era contraproducente, entonces esta es la mejor solución para la víctima que es lo que importa, la respuesta a la víctima. De todas maneras, ¿el tribunal puede modificar este acuerdo? Si el acuerdo se ajusta a derecho, en todos los acuerdos, ya sean de juicios abreviados plenos o solo de pena, el tribunal solo se puede apartar de lo acordado por las partes si no se ajusta a las pautas del derecho o de la jurisprudencia. Si no, no es una cuestión de si le gusta o no le gusta, sino de si es ajustado o no a derecho. ¿Cómo que es ya antes, Julia, conforme con este acuerdo? No sé si conforme con el acuerdo, en realidad conforme con poder seguir las instrucciones de la víctima, que es lo que ella solicita y que es lo que ella necesita para poder seguir transitando este proceso. Ya como escucharon, la defensa planteó que va a continuar las instancias de impugnación, impugnación extraordinaria, después tenemos el Superior Tribunal, después tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si bien tiene plazos para responder, no lo hace. El año pasado yo tuve un caso en particular que tardó tres años y ocho meses, en que la Corte resolvió, eso es una situación de revictimización inevitable para la víctima y que tenemos que ponderar. Hay un rol fundamental en la asistencia de situaciones específicas, que nosotros con la Fiscalía lo tuvimos como prioridad y tenía que ver el estado de salud de la víctima, quien tiene que seguir esperando y atravesando un proceso judicial. Esta etapa de abreviar tiene que ver con la recomendación de la psicóloga, con ponderar la autonomía de ella como mujer de poder resolver esta instancia y que sea una reparación inmediata, porque en definitiva es una respuesta. Esperamos, por supuesto, como decía recién Paula, el mínimo era de seis y quince años, nosotras esperábamos un juicio distinto, es un juicio con violencia, con violencia machista, es un delito muy violento, que es un delito además, que es un delito, lo entendemos nosotras como un crimen de odio, eso ha quedado claro, es una violación, es una violación correctiva, la condición y la afectación no solo a ella en su condición de mujer, sino también en su identidad, en su cuerpo y en su integridad y en la identificación de ella. Para nosotras eso era relevante y era esencial, pero tenemos que atender a la prioridad, que es que ella pueda seguir transitando y además sobrevivir a esta situación de violencia. ¡Gracias!